Hello mis hermosuras, bueno y el día de hoy les tengo un caso que es a petición de ustedes, de uno de mis suscriptores que está haciendo, entonces bueno, fue una idea de él, así que vamos con el video Antes que nada recuerden suscribirse a mis redes sociales, por aquí se las dejo Recuerden darle like a este video si les gustó Recuerden darle click a la campanita de suscripción para que les lleguen las notificaciones de mis nuevos videos Y sin más preámbulo, vámonos ya con el video El caso que tenemos el día de hoy es muy emblemático para mí porque es algo que ocurrió literal desde el estado donde soy yo No solo ocurrió en mi país Venezuela, sino que ocurrió en donde nací, en el estado Táchira Ustedes que me están viendo por ejemplo acá en Colombia, el estado significa el departamento, ¿sí? Para lo que ustedes se sobreentiende como departamento, en Venezuela es el estado Aparte que los sitios en donde se concretaron ciertas situaciones estaba súper cerca literal de mi casa Porque es que hay que recordar que está el estado Táchira, su capital es San Cristóbal Y tiene muchos municipios y ciudades aledañas, ¿sí? Y entonces muchos casos fueron suscitados en Tariva y también en el manicomio de Perieca Y tanto Tariva como Perieca queda súper cerca de mi casa de familia Así que bueno, sin más preámbulos, vamos ya con la historia de Dorángel el Comagente José Dorángel Vargas Gómez nació el 14 de mayo de 1957 en el estado Mérida, Venezuela Tipo domicida, canibalismo Dorángel nace en el seno de una familia de escasos recursos que se dedicaba a la agricultura Llegó por ello tan solo al sexto grado de primaria y empezó robando gallinas y ganado La primera detención que le hacen a Dorángel es en el año de 1995 Y la policía le detiene por matar y por comerse a un indigente llamado Cruz Baltazar Es allí cuando es llevado a un centro de rehabilitación psiquiátrica Exactamente que está ubicado en Perieca, muy muy cerca de mi casa Y le diagnostican esquizofrenia paranoia Pero fue liberado dos años después ya que en el centro psiquiátrico pues dijeron que no hacía ningún daño Y que no consistía en ningún peligro para la sociedad Vargas estudiaba muy meticulosamente a sus víctimas antes de casarla Se centraba entre personas de 30 y 40 años de edad Y más que todo mataba a lo que eran hombres Con textura delgada y que fueran deportistas No les gustaban ni las mujeres ni los niños porque decía que tenían un sabor como dulce Y que les gustaba más sabor de los hombres Que era un sabor semejante o parecido al jamón de cerdo Y aparte decía que no quería matar a mujeres ni a niños Pues porque no le hacían ningún daño a la sociedad Solía cazar a sus víctimas en el parque 12 de febrero En el río Torbes en Tariuata Y para explicarles mejor el río Torbes que se encuentra en la ciudad o en el municipio de Tariu Es un municipio que pertenece al estado Táchira, Venezuela El estado Táchira se encuentra a unos 750 kilómetros de Caracas Que es la capital de Venezuela Era una persona y era un habitante de la calle No tenía o carecía de una nevera Y es por esto que el número de víctimas consistía en un número de dos por semana Quería ser muy caricativo con los demás indigentes O las personas que se encontraban alrededor de donde tenía su chocita o donde vivía Y pues les regalaba pues pratos de comida Y pues las personas sin saber ningún tipo de origen de donde provenía la carne Pues las aceptaban con el mayor gusto y con el mayor agradecimiento Pues porque era comida La aceptaban y la veían como un gran regalo de parte de él Dorángel cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza Y los descuartizaba Dejaba las partes que más le gustaba para condimentar y comerse Las que no les gustaba tanto eran las cabezas, las manos y los pies Sin embargo decía que cuando ya no había más Éstas las podía utilizar para hacer sus sopitas Muy conocido por hacer las famosas empanaditas Que es una comida muy típica de Latinoamérica Sobre todo de Venezuela y de Colombia Que se hace con harina pan Entonces él como que hacía estas empanaditas con la carne humana En febrero en el año de 1999 Unos integrantes de la defensa civil encontraron restos de cuerpo humanos Y alarmados llamaron a la policía para que intentaran investigar Y es aquí cuando vamos a nuestras teorías La primera teoría es crímenes entre bandas de narcotraficantes Y es que la policía pensaban que se estaban dando discusiones entre bandas Y pues esos cuerpos pertenecían a ellas Y pues como eran personas que eran procribes a los delitos y a los homicidios Pues no le prestaron como que mucha atención al caso La segunda teoría es sobre sectas satánicas Y es que como habían diferentes partes del cuerpo humano Pues pensaban que era alguna secta que estaba haciendo alguna especie de brujería O algo por el estilo Y pues tampoco le prestaron mucha atención Y la tercera teoría y es la que está comprobada Es que efectivamente se estaban suscitando diferentes homicidios Y aparte se estaba dando el canibalismo Esta historia fue muy alarmante en ese año de 1999 Porque en Venezuela no hay casos de asesinos seriales Como por ejemplo lo pueden haber en Estados Unidos Y pues en San Cristóbal que es donde yo soy Pues un pueblo que nos reconocemos porque somos muy amables Muy hospitalarios Por lo general se le decía la ciudad de la cordialidad Es muy extraño que este caso suscitara en un lugar como el estado Táchira Y es cuando se da cuenta que había más de dos cuerpos Que llegaron a la conclusión y a un número de seis cuerpos en diferentes partes del parque Se dieron a la tarea de investigar e inspeccionar por la zona Y es cuando encuentran una chocita improvisada de dorángel Deciden entrar a su chocita y es cuando descubren muchísimos frascos con carnes condimentadas Encuentran pies, tres cabezas Es entonces cuando deciden apresar a dorángel Sin embargo o no obstante de acuerdo a su condición mental Pues era inimputable Y ustedes se preguntarán ¿Qué es inimputable? Cuando una persona es inimputable significa que es una persona Que no se puede hacer responsable penalmente por el isipto o el delito que cometió Porque mentalmente es incapaz de comprenderlo o de poder tener conciencia del mismo No obstante en Venezuela pues y sobre todo en el estado Táchira No había algún centro de recursión o de rehabilitación mental Que tuviera a personajes con tanto índice de agresividad Pues porque estamos hablando de una persona que asesinaba y aparte comía Entonces no podía estar en un centro psiquiátrico normal como el que lo colocaron en 1995 Es llevado a una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público del estado Táchira Y se le dio la pena máxima en Venezuela de 30 años Luego es llevado al cuartel de prisioneros de la policía Táchira San Cristóbal Bueno, vuelve a escuchar el nombre de Dorángel en el año 2016 Y es que ocurre un motín súper fuerte y súper drástico en Poli Táchira Es un motín que dura 30 días O sea, prácticamente un mes Y ustedes se preguntarán ¿Pero es que cómo un motín dura tanto tiempo? Bueno, parte de lo que es la justicia en Venezuela Pues termina siempre en corrupción y en problemas de política Y eso hace que efectivamente no operen como deben operar las cosas Cuando Juan Carlos Herrera Padre de una de las víctimas que se encontraba desaparecidas de Poli Táchira No tiene la oportunidad de poder hablar esto con alguien O decirlo a las autoridades por medio de comunicaciones Porque lo tenían extorsionado Entonces, luego de que pasan estos 30 días Y más o menos se logra mediar la situación Es cuando efectivamente confirman que su hijo Y otro chico llamado Anthony Kelvin Son asesinados Y que no solo eso Sino que posiblemente habían tenido la participación del comejente llamado Dorángel Personas muertas fue el saldo del motín en la policía del estado Táchira Que se prolongó más de un mes Juan Carlos Herrera, padre de uno de los fallecidos Denunció que el cuerpo fue descuartizado Y los restos fueron dados a comer a los privados de libertad A mi hijo lo agarraron O sea, entre 40 personas Lo apuñalaron Aparte de eso Lo colgaron para que se desangrara Lo bajaron Y el señor Orángel Fue el que lo descuartizó Para dárselo de comer A todos los detenidos A todos los detenidos En las jornalísticas de Venezuela Comienza a hacer activa evaluación Y determinan Que en los calabozos y en las celdas Se encontraban Diferentes tipos de restos de cuerpo humano Y muchísima sangre El ex diputado llamado Frankin Duarte Da la confirmación de cuatro detenidos Que habían muchos funcionarios implicados Y que la verdad Este tema se extendió más de lo que debía extenderse Incluso este ex diputado Dice que se llevó el caso a la asamblea Para que juntos dialogaran Y determinaran Si el caso iba a ser valorado En la Corte Interamericana De los Derechos Humanos ¿Y qué pasa? Cuando se ven muchas de las noticias De este año Pues se ve al padre del joven Que fue lamentablemente asesinado Y comido por los demás Que está en la compañía De muchos líderes De la oposición al gobierno Y es porque siempre cuando pasa Un caso político relevante O cuando pasa un hecho muy triste Y muy drástico Pues el oficialismo se encarga de decir Que todo es perfecto Y la oposición lo único que hace Es criticar al gobierno Pero realmente no pasa nada Y es una discusión interminable Es por eso que muchos abogados como yo Terminan decepcionados del sistema Y pues otras personas Pues hacen caso omiso El señor Juan Carlos Herrera En compañía de un dirigente político Muy reconocido Y que por cierto yo conozco También por la trayectoria De mi madre Que se llama Álvaro Peña Dirigente de COPEI Hace diferentes entrevistas A medios de comunicación Y expone que este caso Lamentablemente Duró tanto tiempo Porque efectivamente No dialogaban Ni se ponían realmente de acuerdo Lo que era el ex gobernador Del estado Táchira Llamado José Bielma Mora Y la ex ministra de asuntos penitenciarios De Venezuela Llamada Iris Valera Entonces es un caso lamentable Pues porque realmente Dorángel era para que estuviera En un centro de rehabilitación mental En un centro psiquiátrico Especializado para su condición Y que no estuviera pues precisamente En un lugar como Polítáchira En donde está tan próximo A tantas agresiones A tanta agresividad Y a donde hay tanta violencia Les quiero comentar Muchos de los medios de comunicación Que hablaron los más importantes Como Grovisión Benevisión TRT Que es un canal regional Del estado Táchira Para que ustedes vieran Cómo fue esta locura del motín En el año 2016 Cumplente a la Asamblea Nacional Franklin Sánchez Denunció que durante la situación De Reines Dos privados de libertad Perdieron la vida Además asegura Que otros cuatro reclusos Le fueron amputados Los dedos de la mano Algunos resultaron Con brazos partidos Y heridas de arma blanca Esto es un crimen De lesa humanidad Y esto lo vamos a elevar Nosotros a instancias internacionales Desde la Asamblea Nacional Porque no vamos a permitir Que esto quede impune Antoni Kelvin Correa Juan Carlos Herrera Ahí ya hay en estos momentos En el cuerpo Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Existen unos restos Que están siendo verificados Si son una de estas dos personas O es una tercera persona De los que apareció O no apareció En el cuartel de prisiones Y para cerrar Les quiero dejar Muchas de las afirmaciones Más famosas De Dorangel Para que las puedan leer Junto conmigo Cualquiera puede hacerlo Pero hay que lavar bien Y condimentarla Para evitar El contagio De enfermedades Yo solo me como Las partes con músculos Especialmente Las pantorrillas Y los muslos Con la lengua Hago un guisado Muy rico Y los ojos Los uso Para hacer sopa Yo me siento No, no Yo no me siento Loco en ningún sentido Al contrario Yo lo que me siento Es que me hace falta Comer gente Porque ya tú sabes Cómo es la cosa Las cosas son normales Independientes Hacer todo lo que le provoque A uno Y nada más Y con esta última Cierro el caso Y también hago alusión A cómo es que Un país Y su mala gestión De gobierno Llevan A un grado De desesperación Para muchas personas Que no tienen Cómo comer Y con esta cierre No me arrepiento De lo que he hecho Porque me gusta La carne Y no soy el único En diciembre Compartí al vecino Manuel Pana Era muy buena persona Y yo me dije Si es tan buen vecino Tiene que estar Bien sabroso Total Que hice unas empanadillas Con él Y las compartí Con los conocidos Que en todo momento Alabaron la sabrosura Del relleno Quizá ahora Piensen mal de mí Pero yo lo hice Con la mejor voluntad Del mundo Como recomienda La iglesia Yo compartí mi pan Bueno En ese caso Al bueno De Manuel Pero Al caso Le hace lo mismo Con otros Tan necesitados Como yo Y ahora me veo Prisionero Yo por necesidad Me veo metido En esta vaina Por todo Cuanto robaron En esta nación Que nos han llevado Al hambre A miles de venezolanos Pero no me arrepiento Porque a pesar de todo Lo único Que no me daba apetito Eran las cabezas Con las manos Y los pies Cuando más me apuraba El hambre Yo me hacía una sopita Con ellas Y no desaprovechaba nada No están defendiendo Soy yo misma De las víctimas Que se ha matado Soy yo misma ¿Por qué? O sea Soy yo mismo Y no me quedan en el estómago Eso tiene nada que ver Pues ese es todo el video Recuerden suscribirse A mis redes sociales Mis hermosuras Darle like A este video Si te gustó Y por favor Coméntame De qué caso quieres Que te abre Si quieres que te abre De uno en específico De tu país Y pues la idea Es hacer Muchísimos documentales De todo esto Y pues sabernos cuidar Y no confiarnos De todas las personas Así que Espero que tengan Un hermoso domingo Y que lo sigan Disfrutando en familia O solitos en casas Como yo Pero contentos